Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine Vamos a continuar con Dungeon Elden que en el episodio anterior nos mataron Así que voy a volver a elegir A los que me gustó elegir Son pistolas, esto es espada, fíjense Pistola Espada también Voy a elegir esos dos Voy a saltar eso también Entonces tengo dos, nunca había elegido a esa chica, la verdad Este juego es muy complicado A pesar de que es tan fácil, o sea, en easy Requiere de inteligencia artificial para ganarlo No sé si inteligencia artificial, pero sí requiere de técnicas para ganarlo, la verdad Tienes que pensar bien lo que estás haciendo Porque si no lo piensas bien Probablemente no logries ganarlo Yo he cometido bastantes errores Y eso me han llevado al fracaso Esto es de piden comida Me he dado cuenta que los vendedores Cambian Cambian de la forma en que te quieren vender O sea, algunos te aceptan ciencia Otros te aceptan Comida y otros te aceptan herramientas Son totalmente Diferentes En el aspecto que ellos te quieran atender No No hay como algo predefinido Por decirlo así Y hay que Tener suerte solamente Siento que van a llegar por acá Estos tipos Entonces no sé Vamos a ver Necesito Matarlos Necesito hacer Necesito hacer Algo Para protegerme La verdad Es un poco difícil Esto está Muy mal hecho La verdad En el sentido Que yo lo tengo mal hecho Tengo que tener mucho cuidado Con lo que esté pasando Y No ¡Mierda! Casi muere ¿Vieron eso? Entonces le pide 30 Le pide 30, 30, 30 Y no tengo los 30 Wow Podría poner Una defensa más Pero Ni siquiera porque No, no, no No sé en qué momento bajó la puta Entonces tengo 3 3 módulos De estos El problema es que necesito juntar más para la defensa Si no tengo la defensa, no tengo la... Con cada puerta que abro se hacen... Se salen monstruos Quiere decir de que... Quiero totalmente expuesto Y cada una de estas defensas vale 3 Por eso es que necesito tantos Lo otro que necesitaría es comida tal vez Que también es importante O sea, no tal vez Si, lo que necesito es comida El próximo edificio Tiene que ser comida Y entonces acá me van a atacar Fíjese Voy a acercarme Voy a retroceder Creo que es lo mejor que puedo hacer Entonces eso me ayuda mucho Me ayuda muchísimo Necesito abrir otra puerta más Otra puerta más Veamos Necesito volver por si acaso Porque creo que no Entonces Me dice que no No hay un slot En ese cuarto Pero acá si hay un slot Fíjese Pero Aún así No tengo la energía Entonces la idea sería O mi idea Por lo menos sería Pasar y hacer eso Pero Necesito poner Seguridad Si no Olvídense Y acá también Fíjense Y acá también O sea, puedo poner Tanto seguridad Acá o acá Y eso no me ocupa Energía Entonces Voy a Volver El césar no ocupa Energía Solamente Ocupa Los nódulos Ya está Nivel 1 Podría Podría Bueno Irme a comprar O sea Irme a comprar Acá Alguna herramienta O algo Se venden En Chocos O sea Esta arma Por ejemplo Le sirve a él Y esta También le sirve Y esto También le sirve A él Si se dan cuenta Tengo Las dos opciones Y a él A él No le sirve O sea A ver Si le sirve Y Estaba Tienen que juntar Más comidas Supongo Para Pues me gustaría Juntar Los 46 Pero no sé La verdad Que por ahora Voy a esperar Nada más Desde ahí Está la salida Fíjense Está la salida Eso generó Algunos nodos Ahí Eh Vean Tengo la salida Ahí Podría ir a probar Ya le compré Muchas cosas A este tipo Así que por ahora No creo que le compre Nada A él Por lo menos Entonces probablemente Sea mejor A ver Veamos Parece que uno de ellos Puede reparar Veamos Claro El gordito Repara Fíjense Interesante La salida Es por acá Entonces debería A lo mejor Generar Más alimentos Más alimentos Se me piden 40 40 Ver Y Y ¿Qué tal? No puede Cuasi No puede Lo de Cessy me gusta, me gustó bastante, creo que la combinación es bien buena Y ese ya fue el último cuarto, o sea, eso quiere decir de que no van a haber más cuartos Y me sobró, de hecho me sobró mucho material Yo creo que no debería ni siquiera utilizarlo, la verdad Tal vez, poner solamente uno, y que él vaya y traiga el nodulo Y él va a tener que cuidar Yo creo que lo mejor que puedo hacer es como irme por acá Entonces voy a defenderlo a toda costa Estoy tratando de bajar materiales para el siguiente nivel Y vente acá, chico, vente acá Estoy tratando de dejar Materiales para el otro nivel Vamos, por favor Vamos, vamos, camina, camina O camina, o corre, o lo que chucha sea, pero hazlo Eso fue difícil Y ese es solamente el segundo El segundo, hemos llegado hasta el segundo, creo que Eso ha sido como el máximo placer que hemos tenido Llegar hasta el segundo Y él tiene una armadura y una arma Y él falta tener una armadura y dos herramientas Entonces ya llegué con esto Y esto me va a ayudar, si se dan cuenta Guardé material para acá, no quise gastarme todo el material Y acá encontramos Por ahora no quiero Por ahora no quiero Por ahora lo voy a dejar ahí Y no lo va a tocar Es un tipo que nos podría ayudar en un futuro Necesito un generador Y agarro tres alas inmediatamente Es una, dos, tres Si se dio cuenta Entonces no No sé si gastar plata ahora Por lo menos aquí El inventario El tipo está equipado 100% Fíjense No tengo espacio La verdad Para poder tener eso aún Y aquí me dieron un espacio más Así que genial Vamos a esperar Y ya tengo mucho Si se dan cuenta O se ha juntado mucho material Con lo que justo Con lo que había guardado anteriormente Así que Eso es muy, muy, muy bueno La verdad A mi punto de vista Es muy bueno Como igual me voy a demorar En conseguir más materia Porque me voy a demorar Probablemente sea bueno Invertir un poco En defensa No sé si Tengo abierto Fíjense Por eso les dije Que sería bueno Un poco invertir En defensa No No puede pegarle No puede pegarle No puede No puede O sea No puede pasar Y O sea Que pase No puede pasar Eso es como lo peor Que te podría pasar Que te lleguen al cristal Y lo empiecen a pegar Al cristal Eso si es lo peor Que te puede pasar Entonces acá Está la salida Fíjense La salida está muy cerca Muy muy cerca Entonces voy a producir Voy a producir Un poco más De cristal O tal vez No sea Lo Lo mejor No sé Cuántos turnos Me queden Tampoco No sé Cuánto Me estaba pidiendo Por este tipo Pero lo vamos a reclutar Nos tenemos Tres Y eso es mejor Porque entre más Tengamos En mi punto de vista Es Bueno Más atacamos Definitivamente No O sea Más podemos defender Por el momento Yo no quiero que pasen Tenemos las defensas Necesarias Como para Sobrevivir No los he subido De nivel En realidad No he gastado Mi Mi trigo en eso La verdad No sé Si quiero abrir Hacia abajo La verdad Ahí tengo Una pequeña duda Si lo hago Voy a bajar Un poco Tengo 76 de ciencia Y podría construir Acá algo De comida Tal vez Pero tal vez No me alcanza Entonces Yo no sé Si Me convenga Tal vez Producir Un poco No sé No sé si me conviene Abrir este cuarto Aún La verdad Por el simple hecho Que van a querer Atacarme Y va a ser Como una forma Más fácil De llegar Hacia Hacia Al módulo No sé Si sea La verdad A lo mejor Mierda Weón Están atacando Al módulo Eso es Muy malo Me quitaron Me quitaron Uno Me quitaron Me quitaron Una parte Del módulo O sea Ya no puedo Producir No tengo Espacio suficiente Por decirlo De alguna forma Entonces Por ahora No voy a abrir Ahí Porque claro Si abro ahí Voy a quedar Expuesto 100% O eso Lo que siento Siento que voy a quedar Expuesto La sala Es esa No sé No es Una gran sala Tampoco Que voy a abrir Acá No importa Ciencia Tengo 95 Ciencia Aquí Mucho Podría ser esto Pero no sé Si los generadores Quedan para siempre Con eso La verdad O es solamente En este nivel No lo sé Y esto va a hacer Que Puedan atacarme Por este lado No es algo Que me Ponga muy feliz Que digamos Así que nada Voy a ir Moviendo El módulo Hacia la salida En serio Es lo que voy a hacer Necesito 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 sobrevivir No 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 Mierda Que difícil Una puta mierda Así que nada chicos Eso va a ser por el día Hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Dejenme like Comenten bajo el video Ya los veo en un próximo episodio De Dungeon Elden of Enel Es que muy difícil Muy muy difícil Repartan esto por todos lados Chicos Ya saben Por favor Ayúden al canal Y más que dos Es eso Los veo pronto Cuídense